Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Son nuevas ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana ¿De dónde la tomas? ¿De dónde canta en el cano? Ya verás Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus probas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Y canta en el llano Mamá, yo cantando en el llano Mamá, yo cantando en el llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantando en el llano ¿Tú lo ves? Son de la loma Mamá, yo cantando en el llano Example, chambala, chambele, chambele, chambele balabá Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra santa cámara que me echó bilongo Chambale, chambale, chambala, chambale, balaba Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra santa cámara que me echó bilongo Nada más que me gusta la café De los negros de La Habana Dicen que soy el más guapetón Yo soy el más que un panchero Que se pasea por el malecón Las nenas se vuelven locas Con este ritmo para bailar Porque dicen que yo tengo Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Santa, esa sabrosa, mira que no puedo más. Sí, señores, que sé que soy un guanchero. Sí, señores, que sé que soy un guanchero. Más compañeros para guanachar, más compañeros para vacilar, para rumbear, mamá. Sí, señores, que sé que soy un guanchero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya tú lo ves. Te lo digo al derecho también al revés. Sí, señores, que sé que soy un guanchero. Dicen que soy el primero que se pasea por la ciudad. Pues sí, señores, que sé que soy un guanchero. Romilio, tercero mayor. Adán de cruce. Sí, qué adán de cruce. Bueno, Manuela. No me peleen más, muchacha. Porque Manuela no me pelea. No me pelea, no me pelea, Manuela. Manuela no me pelea. Yo la hago y plancho y cumplo con todas las tareas. Manuela no me pelea. Yo me levanto por la mañana y me voy para la escuela. Manuela no me pelea. Yo me doy mi trago de agua al diente donde nadie me vea. No me pelea, no me pelea. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, Manuela. Manuela no me pelea. Eh, mamá. No me pelea. No me pelea, no me pelea, no me pelea, Manuela. No me pelea. Aprovecha, mamita, que llegó mil y cuatro años. No me pelea, no me pelea, no me pelea, no me pelea. No me pelea, no me pelea, no me pelea, ya no me pelea. De alto centro voy para Machané. Llego a puerto voy para Machané. De alto centro voy para Machané. Llego a puerto voy para Machané. El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita y no lo puedo evitar De alto centro voy para Macané Llego a puerto voy para Mañané De alto centro voy para Macané Llego a puerto voy para Mañané Cuando Juanita y Chan Chan en el mar sarnían arena Como secundía el jive a Chan Chan en la babita De alto centro voy para Macané Llego a puerto voy para Mañané De alto centro voy para Mañané Llego a puerto voy para Mañané Llego a puerto voy para Macané Llego a puerto voy para Macané Llego a puerto voy para Macané ¡Gracias! 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 Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 Mi divina Guagira, Guagira, Guantanamera Mi divina Guajira, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Este es el par más famoso del mundo entero. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, Guantanamera, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardón y urtigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. La ciudad de Cuba era una fábrica de funcionarios funcionarios, de esta que la una ahora es funcionaria. El camino giribilla Esos aviones que ven ahí datan de la Segunda Guerra Mundial pero fueron utilizados también para la defensa del cubo en el mes de abril del año 1961 cuando vino la invasión por los me bajó ¿Ven ese camión rojo que dice Pastor Albert? Fíjense la madera del camión ahí en agujeros de bala de disparos Ese camión fue utilizado en los obrisionarios para asaltar el palacio presidencial Esta es la actual embajada española La única embajada en el centro histórico en la ciudad Allá a la derecha tenemos el nuevo hotel el único hotel en Cuba que cuenta con un helicuerto Acá a la derecha tenemos el primer hotel construido por una compañía francesa y es que tiene un tiempo de 20 metros de largo y se sugerse de 20 metros por debajo del nivel del mar atravesando la entrada del agua Ahora, dime si sabes esto Si tu te sabes esta explicación que yo te voy a dar no me pagan el recorrido Pero si te la sabes no me lo pagas Y si no se la saben No me importa, te vuelvo a pagar No, me pagas el doble No, mira ¿Ves ese monumento que está? Es el monumento que se dirigió en honor al segundo general más importante de la reindependencia cubana al general Máximo Gómez Pero fíjense en el monumento se encuentra mirando hacia el mar hacia el exterior del país porque significa que Máximo Gómez volvió en Cuba pero no era cubano él era extranjero, era de República Dominicana pero si te ve la bandera cubana y la de República Dominicana al lado Pero ahora fíjense en el monumento en el caballo principalmente se encuentra parado el caballo sobre sus cuatro patas No, no, no olvídese ahora para donde está mirando se encuentra parado el caballo sobre sus cuatro patas ¿verdad? porque significa que el jinete murió de muerte natural si el caballo se encontrara parado sobre sus dos patas traseras significaría que el jinete fue muerto en combate o si el caballo tuviera tres patas en el suelo y una delantera levantada significaría que el jinete fue herido en combate serio y fue herido en combate y muere horas o días después a causa de las heridas y si el monumento se encontrara mirando hacia el interior del país significaría que el jinete es de nacionalidad donde se encuentra ubicado el monumento oye eso no, no me tiene que pagar el doble jajaja 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 O buen enero Guantanamera Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Y para el cruel que me arranca Guantanamera El corazón con que vivo Guantanamera Y para el cruel que me arranca Guantanamera El corazón con que vivo Guantanamera Tardón y urtillas cultivo Cultivo una rosa blanca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Tiene el leopardon abrigo Guantanamera En su monte seco y pardón Tiene el leopardon abrigo Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira 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 ¡Cucho! Gracias. 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 En el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. 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 En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado, en el lado. En el lado, en el lado. En el lado, en el lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Nací yo Para devolverte todo lo que el tiempo te quitó Habana, 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 si supieras el dolor Que siento cuando te siento Y no entiendes 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 Y no entiendes